Camina rodita, ¿vale? Preparada, listo. Escribe a maquina todas las manos y barras la cabeza de tu roja Cámara de cadena y para fila rollo amarillo, pereta bella Escribe a maquina todas las manos y a la cabeza de tu cabezada No me diga la cosa es que no se vio No me diga la cosa es que no se vio A la cabeza es que no se vio No se vea, no se vea No se vea, no se vea No se vea No se vea ¡Ya!